Perfecto. Bueno, voy a poner acá las preguntas. Voy a poner acá. La charla de hoy fue un poco trabajosa porque tuvimos que cambiar la cuenta. Estoy un poco rechazado. No consigo compartir las preguntas. Yo pienso que Chata está en su nombre. Debe cambiar para Vioni. Para todos. No entendi. El chat está solamente para tú. Para ustedes. ¿Tienes cómo cambiar para todos? ¿Todos? No entendi cómo hace ahora. Creo que la crisis… De repente una nueva cuenta. Sí. Entonces creo que debe pasar eso. No sé. ¿Será que puedes copiar lo que te envié? Porque lo que te envié solamente vos puedes ver. Ah, sí. ¿Será que puedes copiar y pegar de vuelta? Voy a intentar. 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 Vamos ver acá. Bueno. 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 Gracias. Nada. Nada. Por la ayuda. Sí. Bueno. Entonces vamos a pensar acá. Bueno, Fernanda, todos saben, todos, creo que todos ya saben que eso no es una clase. Es simplemente una charla de español. Y sean todos bienvenidos acá en el 70. acá estamos para charlar y contar con chistes sí y divertirnos y es un ambiente seguro que podemos decir cosas que no son lo que queremos y podemos compartir nuestras experiencias es eso es una clase bueno vamos entonces empezar con la pregunta número uno puedes puedes contestar para nosotros reversión en que trabajas si buenos días disculpa me disculpa me por favor primero preséntate a todos cada uno de vos preséntate después empezamos las preguntas puedes presentar si sí por supuesto por supuesto buenos días chicos y chicas yo yo soy jefferson yo vivo acá en goya goya soy economista y profesor de la universidad católica de goya rosalía puede presentar que por favor sí sí hola a todos como están los salida a tengo 54 años viva yo invito santa catarina soy casada tengo dos hijos estoy acá en tnp para practicar el idioma gracias muchas gracias por favor sí bueno soy cristiana vivo en para grandes cerquita de son paulo soy casada tengo una hija soy profe de portugués y también soy traductora y nada me encantan los idiomas así que siempre estoy por aquí que es el mejor lugar para no aprender y hablar gracias gracias por favor por favor renata hola a todos soy renata tengo 26 años soy de guarulú san paulo yo no tengo hijos solamente un sobrino y una sobrina y trabajo con toque en toque contesté la pregunta vamos a contar bastante acerca de toque en toque tranquila tranquila raquel monterro por favor preséntate buenos días me llamo raquel tengo 20 años amo leer y aprender sobre los idiomas y vivo en sergipe y no trabajo pero quiero ser profesora de historia bueno muy buena muy buena historia es una a mí no es un trabajo pero es una algo que me encanta muchísimo las historias sea política o de la civilización o cultura algo que me encanta bastante bueno entonces vamos a empezar hefferson puedes empezar contestando la pregunta número uno en que trabajas sí yo trabajo en la universidad católica de goiás desde 1986 36 años como profesor de la universidad yo trabajo como economista yo soy mi equipo me me gradué en economía yo hizo estrado doctorado y yo tengo algunas pesquisas yo tengo participo de dos grupos de un grupo sobre la ferrovia norte-sul otro grupo sobre la expansión de la cana la cana de azúcar en goiás en goiás son dos grupos y yo soy profesor de la graduación y la posgraduado también es muy buena profesora es una una carrera y creo que para mí una de las carreras más 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 como decir que respetuosas porque está se formando mucha gente en alguna cosa y creo que es un começo para que muchas personas a entender lo que quieren hacer entonces es profesora es trabajoso mismo pero muy 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 creo que defino así sabes me encanta bastante las personas que son profesoras que le hacen una o algo y que enseñan cosas a las otras personas felicitaciones a a vos 30 y 35 años 36 años en situaciones por favor que trabajas ya dijiste pero sí también soy profe pero un poco distinto porque enseño portugués para extranjeros y español básico empecé a trabajar la verdad me gradué en brasil pero empecé a trabajar como profe en dos mil y cinco cuando fui a vivir en argentina que fue como tenía que trabajar sí o sí entonces dejé la parte administrativa para empezar como profe y soy completamente enamorada de mi profesión desde que empecé ahí nunca paré y después cuando volví a brasil seguir de una manera muy distinta no porque allá trabajaba solamente con argentinos aquí trabajo con todas las nacionalidades es muy distinto y nada me encanta también trabajo como traductora fue un pasgrado que hice después cuando retorne a brasil así que todo lo que es la lengua es mi campo de trabajo porque de verdad es una pasión inmensa muy bueno mi estudio estudio español argentino hace un rato creo que ocho meses más o menos y es un poco difícil la dicción argentina porque hay que hay que decir un ese distinto o algo así entonces me encanta un poco hablar un español argentino a aprender eso después creo que voy a aprender español de españa y bueno profesor también divino prestaciones rosalía por favor que trabajas bueno hoy trabajo con alquiler de apartamentos casas porque he trabajado por más o menos 20 años como vendas con ventas en una hacienda después tuve mi supermercado entonces he trabajado 20 años en mi supermercado como vendas también y hoy a cerca de sin cinco años trabajo con con alquiler de apartamentos de casas pequeños 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 negocios y ese es hoy ese es mi trabajo muy tranquilo de antes ah dale 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 muy bueno muy bueno ah renata renata por favor y ah pues como decía yo trabajo con el token talk en la parte de la comunicación un poquito de las artes visuales los pequeños y con lo que felipe gusta me gusta llamar de customer experience porque es un poquito pensé y antes de eso yo trabajaba también con comunicación en eventos pero con la pandemia es un poco difícil lidar con los eventos y solamente ahora estudio para trabajar mismo con diseños sí bueno muy bueno gracias por compartir Raquel por favor puedes decir en qué trabajas yo no trabajo todavía pero como dice anteriormente quiero ser profesora también trabajar si yo no tengo la oportunidad como técnica en química también o alimentos si la pregunta 2 te gusta tu trabajo porque sí o porque no renata puedes ah no me gusta no 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 me gusta mucho yo me gusta mucho es un buen 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 jefe y somos muy amigos también porque ayuda un poquito pero es muy muy bueno me gusta mucho y trabajo de casa entonces perfecto 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 vamos a vamos a oír más una vez te gusta tu trabajo porque sí porque no sí amo demasiado mi trabajo creo que trabajo todos los días así recontenta hay cosas difíciles también pero me gusta mucho creo que me gusta mucho porque siempre que enseño yo aprendo es un cambio todo el tiempo de aprendizajes de culturas de escucho mucho a mis alumnos y me gusta mucho porque siempre que enseño yo aprendo es un cambio todo el tiempo de aprendizaje de culturas de algunos estoy muy presente en sus vida y ellos sin la mía por supuesto entonces es muy bueno si yo fico pensando acá acerca de tu trabajo que me encantaría intentar intentar un poco ser un maestro o un profesor de español que sea o portugués porque creo que es una experiencia muy muy singular, muy única trabajar así de esa manera muy buena y vos, Raquel no, Raquel no trabaja entonces no sé si quiere contestar si te gusta tu trabajo o no pero puedes decir otra cosa que quieras sí leí esta profesión porque siempre admiré mis profesores es una profesión muy linda y elegí porque transmití lecciones de las personas ver las opiniones de las personas sobre el mundo y debate sobre el mundo es muy interesante porque así tú comprendes el otro y el otro a ti creo que dijiste algo muy especial acá ahora porque siempre estamos aprendiendo como dijiste también creo que algo que nos hace hacer parte de alguien y este alguien hace parte de nosotros también y creo que así que el mundo se constituye es importante eso gracias por compartir sus pensamientos acá ahora Jefferson por favor te gusta tu trabajo porque sí porque no porque sí porque no escuela de Paraguay sí sí porque sí porque no de acuerdo a Paraguay y hace el Paraguay porque sí porque no yo creo que no es muy bueno el tipo de español pero vamos vamos ahora sí me gusta mucho mi trabajo porque yo creo que yo que yo aprendo todos los días con muchas teorías muchas informaciones y también con mis alumnos es muy importante los alumnos nosotros aprendemos juntos es muy muy interesante trabajamos con algunas materias como por ejemplo mercado financiero que es muy importante como aplicar su dinero sus platas para acrecer sus platas en razón de la inflación o cosas como estas es muy importante y yo trabajo también con economía brasileña y desarrollo económico es muy interesante oír los alumnos sobre la realidad brasileira y cómo cambiar la realidad por una cosa mejor nosotros luchamos todos los días nosotros tenemos tenemos utopías sobre la realidad e intentamos mudar la realidad con la materia economía brasileña y lo mismo sobre el desarrollo desarrollo económico es una cosa más amplia porque nosotros debatemos sobre desarrollo no solamente de Brasil pero también desarrollo de América Latina yo creo que es muy importante eso por ejemplo Mercosur es muy importante eso y el desarrollo de los países como Estados Unidos China y otros países bueno muy bueno ahora creo que solamente Rosalía si puedes contestar por favor si me gusta hoy mucho mi trabajo porque me fornece mucho tiempo libre para ser que me gusta porque a veces puedo decir que no me gusta tantísimo el trabajo que hago hoy porque tengo que lidar con muchas personas muchas familias cuando se trabaja con gente directamente no es fácil estoy siempre trabajando con 20 30 familias a veces es un poco cansativo pero me me fornece mucho tiempo libre para hacer otras cosas que me gustan más entonces pienso que por ese trabajo hoy puedo hacer hacer otras cosas que me gustan más entonces está bien me gusta hacer eso bueno 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 yo voy acá dejar la pregunta tres y cuatro creo que ya contestamos estas dos sí y voy acá para pregunta número cinco creo que aquí una curiosidad había también voy voy decir que es una curiosidad entonces renata en el tnt describe un día típico en tu trabajo bueno tengo siempre una reunión en las 10 de la mañana todos los días para que todas las partes del toque en toque que podemos podemos hablar y entender lo que está aconteciendo y después de esto en mi tarde estoy estudiando normalmente pero siempre atenta a todo y en la noche estoy activamente respondiendo y mandando mensajes y observando cómo estabas la participación de todo el mundo no hay dudas si alguien tienes algún problema cosas así no es muy wow nada de mucho grande gracias a vos Cris por favor describe un día típico en tu trabajo sí bueno siempre tengo un calendario de clases que tengo que mirar por la mañana porque si no me olvido mi memoria no es tan buena entonces voy a repasar lo que cada uno va a aprender en el día y volver a mirar los libros recordar también porque a veces pensan que los profesores saben todo todo el tiempo no tenemos que estudiar todo el tiempo para estudiar entonces me gusta ver las propuestas si voy a pasar un video distinto si voy a pasar una música si voy a seguir el libro si voy a pasar una lectura diversa si son ejercicios de libro me gusta hacerlos antes para ver si me recuerdo todo lo que tengo que enseñar en el día eso por un lado después empezar la clase directamente eso recordar los alumnos hoy nos vemos a las 9 a las 10 a las 11 y con la parte de traducción es agarrar el texto y empezar a traducir y todo eso creo que más o menos eso y después me gusta hacer también un relatorio después de la clase para los alumnos entonces tengo siempre todo en documento google compartido donde pongo lo que vimos lo que no vimos indicaciones de lectura extra de videos entonces después de la clase hay un poquito más para hacer más o menos eso es interesante cuando los profesores dicen que no tiene una buena memoria para mí es muy interesante pero creo que no siempre tiene una buena memoria tiene que tener una buena memoria creo que no no tenemos como lembrar recordar de todo pero la memoria es muy buena así por supuesto seguro que sí bueno y a vos Raquel hay un día típico hay un día típico en tu día porque no dijiste que no trabajas pero hay un día típico en tu día que quieres compartir con nosotros es una es una rutina recaliente yo estudio en la universidad de mañana almuerzo en casa empiezo a estudiar español solamente y anoche voy al curso que hago de técnico en química porque este es mi día bueno muy bueno alguien está pensando que se quiera acá bueno por favor Raquel no Rosalía por favor compartir con nosotros un día típico en tu trabajo con tantas personas pienso que he caído en mi conexión ha habido un problema ok un día típico de mi trabajo no tengo todos los días lo mismo porque cuando habíamos habíamos algún problema es muy difícil de acontecer pero cuando acontece todo el mismo día la misma semana entonces tenemos una semana típica de problema pero es muy difícil de acontecer porque están todos bien ok mi día típico sería iniciar mi día estudiando después cuando tengo que hacer este trabajo hago los contractos tenemos que andar al cantorio para firmar contrato no sé cómo dice eso en español pero es eso tranquilamente mi trabajo toma poco tiempo de mi de de mi rutina entonces uso para hacer otras cosas que bueno un día típico en tu trabajo por favor un día típico de mi trabajo muchas lechuras muchas cosas para leer es muy importante yo creo que necesito leer libros muchos libros yo leo todos los días el valor económico un periódico muy importante por las informaciones yo acuerdo muy cedo por ejemplo tres veces por semana yo voy a la academia después voy a leer un periódico TNT a las nueve todos los días y las diez y media yo começo mi trabajo preparando aula preparando preparando clase no aula preparando clase preparando escribiendo artículos es muy importante reunión con el grupo de pesquisa de quince en quince días es muy importante un alineamiento estratégico sobre las cosas que nosotros estamos haciendo es muy importante y anoche todos los días con la sesión de hoy hoy es mi día que yo no trabajo libre no tengo clase hoy todos los días anoche yo tengo clase de las sete a las diez de la noche todos los días perfecto perfecto y todos contestaron esta pregunta sí bueno hay una otra pregunta acá de de ver lo que haces tus compañeros trabajas solo en equipo algunas cosas acá todos contestaron ya como por ejemplo trabajan solo renata trabaja mucho en equipo porque hay que hacerlo y bueno bueno eso interesante la pregunta es una pregunta pequeña pero una curiosidad a nosotros cuál fue tu primer trabajo Raquel por favor puedes decir acá con esta pregunta por ejemplo cuál o qué piensas que vas a hacer tu primer trabajo sí por favor sí espero que me salga bien en primer trabajo de hacer planejamiento de clases en dar bien con los alumnos sabe transmitir lo que necesito para ellos escucharlo y aprender con ellos también ser un ejemplo muy bueno muy bueno muy bueno yo estoy estoy no sé si así que se dice español pero estoy torciendo bastante por vos gracias Renata cuál cuál fue tu primer trabajo mi primer trabajo yo tenía seis es muy difícil hablar ese número pero desde seis años porque quería poder pagar por mis concertos y mi papá dije no voy a pagar tú vas a pagar y conseguí un trabajo con asistente en el barcón en una tienda que hacía xerox un house cosas así medio que de servicio fue este y trabajaba seis horas por día porque tenía seis años y no podía trabajar más que esto muy bueno muy buena acá vamos a ver ahora Chris socio volviste y volví está complicada la cosa aquí hoy tranquilo tranquilo después podemos después podemos conversar acerca acerca de eso porque yo trabajo con tecnología no me presenté ahora que ahora que pensé que no me presenté a nadie acá sí disculpadme trabajo con tecnología y puedo ayudarte a dejar tu equipamiento tu computadora un poco menos peor sí haciendo algunas algunas limpiezas simples pero muy eficientes yo yo me yo me creo que toda la semana yo tengo dos o tres horas en que limpo mi computadora y durante la próxima semana pues esa limpieza mi computadora se queda muy bien muy bien son 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 algunas técnicas muy simples pero las personas que no trabajan con eso no no se conocen sí y puedo ayudarte después con eso si quieres yo quiero también yo quiero también compartir con nosotros tranquilo tranquilo podemos marcar podemos programar un día en que puedo decir a cada uno en una charla así en el Zoom cómo puedes dejar tu computadora más rápida y y mantener al diario o algunas algunas pastas separadas o cosas así y que puedes dejar tu computadora mucho más eficiente sí después podemos hacer gracias vamos conversando en el whatsapp en el telegram y vamos a programar una hora para hacer eso dale vale perfecto ahora Cris puedes decir a nosotros la pregunta es cuál fue tu primer trabajo Cris mi primer trabajo uy mi memoria la memoria de nuevo trabajé como recepcionista era un consultorio médico mi mamá trabajaba ahí yo tenía como 15 años creo me recuerdo que la chica que trabajaba oficialmente en el lugar estaba embarazada entonces tuvo la licencia y me invitaron a trabajar y no estuvo buenísimo porque mi mamá ya trabajaba ahí entonces conocía el lugar me podía ayudar y yo tenía ahí como 14 15 años era medio periodo podía seguir estudiando y trabajando y tenía mi sueldo no era un gran sueldo pero podía comprar mis boludeces y ser feliz así estuvo muy bueno porque aprendí muchas cosas no era muy joven pero pude aprender a tener mucha responsabilidad y bueno y hablar con la gente y todo eso estuvo buenísimo bueno me gustó las boludezas bueno vamos a hacer ahora la pregunta la pregunta de yo me me perdi un poco acá primer trabajo creo que ahora Jefferson ¿puedes contestar a nosotros sí me me recuerdo cuando tenía 14 años yo trabajé en una oficina de coches yo creo fue mi primero primer trabajo es muy interesante porque aprendí cómo cómo hacer cosas interesantes sobre los coches después con yo creo con 18 18 años otro trabajo fue trabajar en un banco no me gustó no me gustó nada nadie nada no me gustó yo creo que yo trabajé un año pero el tipo de trabajo ¿por qué? pero trabajar trabajar el banco era un trabajo muy mecánico no me gustan las cosas me canicista me gustan desafíos me gusta salir de la zona de conforto y como profesor es muy interesante cosas diferentes todos los días el banco la misma cosa la misma cosa la misma cosa te entiendo te entiendo a mí me encantaría trabajar con coches pero porque creo que hay como crear crear cosas nuevas hoy hoy creo que una una persona no sé cearense o pernambucano trabajando con coche creó un mecanismo en que el coche se mueve con agua con el agua sí entonces me encantaría pero no conseguí trabajar con eso y me fui trabajar con tecnología con computadores con programación de computadoras bueno rosalía cuál fue tu primer trabajo por la memoria mi primer trabajo fue como profesora porque me formé como profesora y empecé trabajando como profesora porque fui invitada para trabajar en esta escuela porque la profesora estaba embarazada y fue invitada para hacer su tiempo de no sé cuando esta profesora estuviese a casa sustituyendo sustituyendo por cuatro meses por cuatro meses tendría que sustituir pero he estado allí por más dos años he continuado haciendo este trabajo como profesora pero he descoberto que no era mi vocación porque no podría continuar y empecé haciendo otro trabajo y después nunca más volví a ser profesora pero he empezado como profesora bueno bueno tuviste un trabajo muy muy especial a mí profesora es muy especial sí pero muy difícil tienes que tener como como se dice el don tienes que tener el don para ser profesor para trabajar con hijos de los otros sí no es verdad es verdad bueno ahora la pregunta es Raquel te falta te guarda vos Raquel a contestar esta ya contesté ah sí disculpame bueno creo que la hora ya ya está casi terminando y bueno me gustaría de hacer más una pregunta bueno es una pregunta muy interesante la pregunta dice si es piensas que encontrar un trabajo hoy en día es difícil por favor la pregunta dice si es yo creo que cuando es el primer trabajo es muy difícil es una cosa un poco loca porque los trabajos dependen si es experiencia pero si es tu primer trabajo como tener experiencia entonces veo me recuerdo cuando yo empecé que ya había un poco de eso pero ahora muchísimo más entonces sí ahora si ya estás en el mercado de trabajo va a depender de lo que trabajas por supuesto hay algunas áreas creo que el sector administrativo es más difícil para en mi caso en mi carrera como profesora por suerte siempre fue bastante fácil siempre me me sorprendo lo fácil que que encuentro trabajo pero creo que eso también se debe a una trayectoria ya un poco larga entonces es como que vas teniendo buenos contactos un alumno retorna te indica para otro y así se va haciendo un círculo entonces creo que siempre va a depender eso el primer es difícil bueno después depende de de la profesión de acuerdo de acuerdo y a vos Jefferson que que pensás por favor si yo creo que es muy difícil si usted pensar sobre nosotros tenemos ahora casi 12 millones de personas desempleadas en Brasil no está fácil no está fácil trabajar en Brasil pero yo creo que es muy importante tener cualificación cualificación profesional el tiempo todo actualización porque si tiene si tienes un trabajo si va a haber algún tipo de trabajo tiene que tener cualificación es muy importante la actualización el tiempo todo sobre cosas nuevas sobre por ejemplo en mi campo de trabajo sobre programación lenguaje Python lenguaje R Business Intelligence y cosas como estas perfecto tranquilo dijiste bien y es verdad por favor Renata que pensás acerca de trabajo hoy en día es difícil creo que lo que Cris habló depende mucho del área que tú trabajas yo por ejemplo vengo yo soy graduada en producción musical o sea es imposible es muy 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 difícil especialmente acá en Brasil porque yo no trabajo con esto fue imposible y empecé a trabajar con eventos de música y la parte de comunicación entonces con esto yo conocí el diseño y muchos de mis amigos trabajan con esto con diseño diseño es muy más fácil de conseguir un trabajo entonces escogí 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 o elegí elegí bueno bueno gracias no viviendo vos no no diría que fuiste trabajar con una profesión así que es mucho difícil trabajar en Brasil con esto Rosalia que pensás hoy en día es muy difícil para vos o no trabajar en Brasil creo que es una pregunta de manera general pero estamos en Brasil sí en Brasil yo estoy de acuerdo con con Cris cuando empezamos cuando los jóvenes empiezan a trabajar necesitan de experiencia pero no no han tenido trabajo no tiene experiencia y mismo después cuando ya están trabajando minora cercado por trabajo durante un año para conseguir y ahora gracias a Dios está trabajando pero pienso que es muy difícil la experiencia depende de la área pero si las personas si están todos los días haciendo nuevo curso o están intentando si estar siempre como puedo decir si estudiando estando actualizados entonces pienso que es más más fácil porque existen tantas tantas procuras de profesionales adecuadas no entonces pienso que tienes que estar siempre actualizados y a vos Raquel que pensás aunque no estás trabajando pero con tantas experiencias que oímos ahora pensás será difícil o no encontrar trabajo creo creo que sí es difícil y muchas personas hoy están buscando trabajos y los postos de trabajo son menores que la cantidad de personas buscando y como todos dicen es necesario la cualificación pero muchas personas a veces no tienen acceso a la educación entonces quiere ser más difícil y también estoy de acuerdo con Cris y Rosalía sobre la primera experiencia eso es muy exigido y como el primero trabajo de la persona ella no tiene y fica más difícil la situación muchas gracias a todos vos esto creo que fue mi primera vez como host en TNT si no no había hecho antes nada nada así solamente acompañado mis colegas más experientes entonces muchas gracias que a mí me me encantó bastante una experiencia muy singular muy única y bueno estoy muy estoy muy contento con eso acá yo metí en el chat una encuesta para evaluar o valorar este encuentro philip y bruna después van a poner en el youtube creo yo si no sé si van porque tuvimos bastante problemas con eso pero estoy grabando después puedes dar un legusta solamente legusta un chiste estoy de broma y es eso muchas gracias más una vez tengan un buen día y vamos a programar nuestro encuentro para enseñar cómo dejar su computadora menos mala si gracias gracias a todos gracias buenos días gracias Gracias por ver el video.